Venga amigos, siéntense aquí en mi mesa, yo le cuento lo más triste de mi vida El doctor me ha prohibido el aguardiente, y el mejor que me quiten la comida Hoy me pego una jala de aguardiente, y me voy donde el doctor pero enseguida Y le digo doctor no sea ocurrente, que quitarle licor a un paciente, el mejor que le quiten la comida Si no trago cantinero a esta mesa, si no trago cantinero sin medida Que quitarle a don Chepe el aguardiente, el mejor que le quiten la comida De los vicios que conozco en este mundo, el licor es lo más bello de la vida Es tan bueno cuando ya está uno borracho, que la pena que uno tiene se le olvida Hoy me pego una jala de aguardiente, y me voy donde el doctor pero enseguida Y le digo doctor no sea ocurrente, que quitarle licor a un paciente, el mejor que le quiten la comida Sirva trago cantinero a esta mesa, sirva trago cantinero sin medida Que quitarle a don Chepe el aguardiente, el mejor que le quiten la comida De los vicios que conozco en este mundo, el licor es lo más bello de la vida Es tan bueno cuando ya está uno borracho, que la pena que uno tiene se le olvida Hoy me pego una jala de aguardiente, y me voy donde el doctor pero enseguida Y le digo doctor no sea ocurrente, que quitarle licor a un paciente, el mejor que le quiten la comida Sirva trago cantinero a esta mesa, sirva trago cantinero sin medida Que quitarle a don Chepe el aguardiente, el mejor que le quiten la comida